Acá, ya estoy bien, que me va a parar la nota y que la gente estaba afuera Y ya más o menos me siento mejor de ahí estoy con la gente Saludos a toda la gente de Guadali Saludos a toda la gente de Guadali Que vengan acá a este lugar donde se restaura Que vengan a que mantengan como bien acá A ver, Gloria a Dios, Gloria a Dios A ver, Charly, Charly, yo soy Charly Yo soy Charly, yo soy Charly, yo soy Charly, el único de Guadali El único, Guadali El único El único Jajajaja ¡Ponky, maná! ¡Ponky, maná! ¡Ponky, maná! ¡Ponky, maná! ¡Ponky, maná! ¡Ponky, maná! ¡Ya me voy! ¡Ponky, Kevin!